¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hemos cambiado la intro de esta pedazo de serie que es la de Cazando Mitos Porque bueno, ya sabéis, si son nueva, intro nueva, ¿no? Así que nada chicos, espero que os mole muchísimo este especial, ¿no? En el cual vamos a estrenar los mitos con los dos nuevos agentes Como siempre, cinco mitos seleccionados Y como siempre, os animo a que en los comentarios dejéis los mitos para el próximo Cazando Mitos Que posiblemente lo haga incluso dentro de menos de una semana Ya que bueno, tengo bastante hype por probar mitos con los nuevos personajes Ya sabéis que intento hacer esta serie semanalmente Pero en este caso, como hay personajes nuevos, la verdad es que me dan ganas de hacer Vamos, vídeo diario prácticamente de mitos Pero bueno, tampoco hay que abusar porque tenemos que traer todavía gameplay Tenemos que traer trucos, tenemos que traer información Hay mucho, mucho trabajo por hacer Así que no os preocupéis que el canal va a estar completamente activo y en llamas Así que lo dicho chicos, espero que os molen mucho los mitos Estuve con Enrique y estábamos, bueno, estábamos un poco tontos haciendo los mitos Así que vais a ver que bueno, hacemos muchas tonterías Pero los mitos los resolvemos Espero que os mole un montón chicos Compartidlo, suscribirse, darle a la campanita Y mucha, mucha suerte a todos poniendo vuestro mito en los comentarios Porque ya sabéis que los más votados son los que más cojo Así que nada, no me enrollo más y os dejo con el Cazando Mitos Bueno chicos, pues ya estamos por aquí Primer Cazando Mitos de la nueva Season, bueno, del TS en este caso Y por supuesto chicos, lo he mencionado, ¿no? Dejad comentarios en la... bueno, dejad comentarios Vaya con los mitos porque vamos a estar haciendo bastantes Cazando Mitos estos días Y por cierto tengo algunas cositas también por ahí guardadas de mitos Bueno, de mitos un poco no más antiguos, ¿no? Que involucran a personajes más viejos Pero bueno, estaría bien de momento que los mitos que pongáis sean sobre todo De estos dos agentes nuevos que tenemos Y bueno, ¿quién me acompaña que está por aquí haciendo un poco de parkour? Pues, ¿quién va a ser? ¡Ay! Está el señor Enrique Vale, lo tenemos por aquí como siempre ayudándonos ¡Tiene los tres ojos! No sé Así que nada Vamos a comenzar, ¿no? Enrique, con los mitos Primero de todos, coge los hologramas Que vamos a ir para dentro del edificio Del nuevo rework de Oregón Que por cierto Está bastante bien Yo creí que va a ser un poco más horrible Pero no Entonces vamos con el primer... Bueno, con el primer mito de Javi71201 Que dice lo siguiente ¿Qué pasaría si siendo el holograma de la nueva atacante Aún no sé el nombre No te preocupes, yo tampoco Creo que se llama... No sé ni cómo se llama Bueno, ¿qué pasa? Si pasas por encima de un holograma de Alibi ¿Detectará tu posición o detectará la posición del holograma? Bueno, pues según lo que anunciaron en el vídeo de presentación El holograma no activa absolutamente nada Ni lesions, ni capcans Ni nada de nada Así que tampoco se puede marcar con cámaras Así que yo creo que no va a ocurrir nada Pero de todas formas vamos a probarlo Oye, este zorro no es el mismo que hay en... Espero ¿Qué le pasa a la cara? Escúchame una cosa, Miguel ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Eh! Pero escúchame Apuntar a la cara del zorro Es muy rara la cara del zorro este Es amorfa, tío Bueno, vamos a hacer... El... Vale, hazme aquí una... Hazme aquí una... Una fila de hologramas Para ver si se me detecta a mí Si se me detecta el holograma O qué pasa Protect your land Madre mía Bueno... ¡Oh! Vamos allá Y... A mí, ¿no? A ti, sí A ver cómo salgo de aquí Sí, ahí está Me salía... Espera, uh No puedo... Espera, vamos a volver a cargar otro holograma Para que se vea Es que me cuesta un montón salir del holograma Siempre le doy al espacio Antes, de hecho, en el... Bueno, antes Cuando estamos grabando esto Que hemos estado antes haciendo un directo La he cargado porque no sabía salirme del holograma Pero sí, sí que activas a los Capcans Y eso no Pero, ¿veis? A mí sí Ahora se me está detectando a mí Así que, bueno El primer mito interesante Yo pensaba que no le ha pasado absolutamente nada Madre mía Bueno, pues ahí tenemos el primer mito Vamos con el siguiente Ya estamos Con el segundo mito ¿Verdad, Calvito? Eh Joder Siempre me ha pasado lo mismo, tío O sea Es que, Miguel No sabes hacer una negociación Siendo tú el poli malo Vale, chicos Volvemos a estar ya por aquí Ya tenemos aquí al rey Que me lo han curado Aunque lo han torcido las muñecas Como estáis viendo ¿Qué le pasa a las manos, tío? Es que, bueno Es que es horrible El siguiente mito de Manuel Luna Dice lo siguiente ¿Qué pasa si Oryx se recarga en la trampilla? Es decir Se queda colgando en la trampilla Y justo arriba Hay un dispositivo de Nomad Lo empuja abajo de nuevo Pues, Enrique ¿Dónde estás? Bastante lejos Vente para Para aquí Vale, mira Sube Bueno, es que no están las escaleras Creo que tienes Ah, claro Sube No, claro Porque como tú no puedes ¿Eh? Sube Mira Sube como estoy subiendo yo Si puedes Te abro, ¿no? Que no tienes carga Sin tuyo No, no, no Sí, sí Tengo Porque hay una puerta Te recuerdo Ah Joder, macho Sigo pensando que hay Vale, vale Eh Vale, pues voy para abajo Ya para abajo Ya para abajo Entonces Si yo hago así ¿Muevo la cabeza o no? Sí Mueves la cabeza ¿En serio? Muevo la cabeza En verdad Sí, mueves la cabeza Vale O sea, puedo ver esto Me dudas Te has matado Ja, te has matado Ja, ja, puto Ahí no Uy Uy Vale, pues realmente Puedo asomarme Entonces imagino que pasará lo mismo Con una Klimo Pero bueno, eso Lo tendrán que poner en los mitos ¿No? Porque al final Ah, a ver estudio No, a ver estudio Vale, pues A ver Dime Vale, vamos con el siguiente mito Siguiente mito Chicos De Becha Montiel Valenzuela Bueno, nos ha puesto dos mitos Pero hay uno que no lo vamos a hacer Porque os lo voy a contestar Ya que Es un mito que Que bueno Se resolvió el día que presentaron A la gente Bueno, el primero De todos es que Si con una carga de Oryx Puede atravesar el fuego decapitado Y sin que le haga daño O incluso Haciéndole menos daño Vale, entonces yo he cogido el capitado Enrique en este caso es Oryx Para ver si consigue cruzar Y luego el segundo mito es que Si Oryx Oryx Puede subir por la trampilla Oryx Puede subir por la trampilla Que dé hacia el techo En litoral Línea costera O café donde estoy Y es que no vamos a hacer ese mito Por el simple hecho De que Dijeron en la presentación Que no puede trepar Las trampillas que dan Directamente a la calle Porque si no estaría Muy roto Así que Nada Mito ese ya resuelto Y vamos a hacer el otro Pues resuelto Bueno, vamos a hacer lo de Oryx Entonces, mira Yo creo que aquí mismo Bueno, vamos aquí a la calle Que lo haremos mejor, ¿no? Ya que el fuego se expandirá mucho más Corre, corre Corre, corre Vale Vamos aquí Pues nada, venga Yo te tiro fuego aquí Entre los dos coches De Pony Y tú intentas cruzar, ¿vale? A ver Uf Uf, espera, espera Que estoy Va, va, va ¿Qué ha pasado? Pero, esto dura como muy poco, ¿no? Sí, sí En plan Son sprints cortitos Ah, vale Uy, pues Voy a entregar Te hace menos daño Porque estás menos tiempo en el fuego O sea, que sí Sirve un poco para atravesar el fuego de capital Puede venir bien De cara a algún momento específico Así que nada Ahí tenemos al señal Ah, mira, me encargo los cristales del coche de policía Siguiente mito The King of Gamers Que de hecho creo que haya salido en algún que otro cazando mitos Porque suele poner mitos bastante interesantes Dice lo siguiente Si Oryx atropella Gridlock Al caer, esta explota el mapa Un mito muy interesante Porque bueno, ya sabemos Que Gridlock es la gente con más peso corporal Que hay en el juego Así que puede ser un mito bastante curioso Vamos a ver si Si volvemos Bueno, podemos incluso hacer que Oregón Vuelva atrás Que vuelva a reworkarse A la vieja usando Te imaginas Esa nueva ventana está muy interesante Es que esta zona del mapa todavía no la es pura Pero fíjate Tú que han reworkado a Oregón Y los tomates siguen sin crecer Siguen todos igual Bueno, ¿dónde estás Enrique? Recuerdo que yo Tomando al rey Vale, vente para acá Que tienes que estar en la calle Vale, yo creo que Aquí puede estar bien Vale, colócate ahí Ahí va ¿Sí? Y último mito, chicos Del señor Lucas Namaste Orihuela Dice lo siguiente Si Orih se activa la habilidad Puede ir lo suficientemente rápido Para que una Claymore No lo mate Eh, mito Muy, muy interesante Vamos a A ver Si es así Eh, ¿dónde nos podemos? Oye, se me olvida que tengo que salirme del dron Después de Con el nuevo modo este De que sigas droneando Aunque el tiempo haya pasado Me rayo Me rayo Vale, pues vamos a No, no te voy a encontrar Voy a ir a donde estás Directamente Doble 0 o 9 A ver ¿Dónde está el señor? Bueno, ya he encontrado el rey A ver Hay mucha casualidad De que Bueno, de igual ¿De qué? No lo dudo Tú, el nuevo mapa este Me rayo mucho Que no puedo pasar Ahí, es que está Medio bueno Vale, pues Vamos a ver si puedes Esquivar a Claymore Y además, ¿sabes qué? Eh, vamos a ponerle Más tensión A la situación, ¿vale? Porque Si lo haces mal El rehén No, es verdad No, porque la Claymore Petas y pases o no pases Eso seguro Escucha Eh ¿Lo hacemos realista? Lo hacemos en una puerta Claro, plan Realista Una puerta Vale Típica Claymore Ahí, ¿no? La pones ahí En plan Buah, yo no puedo entrar Ahora, ¿qué hago? Qué tensión Tengo que entrar a salvar el rey Que está en la habitación Pero de igual Tengo que pasar para allá ¡Lol! Qué guapo, tú Puedes esquivar a Claymore Bueno, que realmente Puedes esquivar a Claymore Todos los operadores Si sabes hacerlo bien Pero bueno Es bastante Bastante cómodo Oye, pues muy interesante Este mito Cabrón Pero Hazlo bien, Enrique Hazme atravesar una pared Mira Estoy ¿Puedes atravesar una pared? Mira, estoy Sí, si me empujas Estoy aquí en baño Si se ponen a hacer tantas tonterías Con esta gente Y lo que es mejor Mira, ponte aquí Y no he perdido vida Y yo no la he perdido tampoco ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho cabrón? ¿Has matado esto en el pared? ¡No! Coño, que iba a hacer una prueba En plan Bueno, da igual Espero que os hayan encantado Los mitos Chicos Nos despedimos ya por aquí Ojalá eso me sale En ranked Y nada Espero que os haya encantado El vídeo Chicos Un abrazo Hasta luego